¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor ¿Cómo te estoy adorando? ¿Qué suerte me cargo yo? Quisiera no haber nacido ¿Pa' qué te fui a conocer? Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves ¿Demonios qué hago? Si te perdono Si te maldigo Que galo Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo ¡Bonito! ¡Bonito mi chapete! Cantinas Cantinas, muchas cantinas Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Cantinas, muchas cantinas Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Cantinas, muchas cantinas Y hoy vuelves ¿Demonios qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo Que galo Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Y a mí que me lleve el diablo Ya no estamos para andar riñendo Mejor ven que aquí tienes mil brazos Mira bien lo que estamos haciendo Pues no estamos para otro fracaso No te olvides que son ya otros tiempos Que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado En lugar de vivir hoy felices Porque estamos cada vez más viejos Piensa bien que los años no vuelven No nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo Aunque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos No te olvides que son ya otros tiempos Que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado En lugar de vivir hoy felices Porque estamos cada vez más viejos Piensa bien que los años no vuelven No nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo Aunque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos Mi joy Y a mí que me lleve el diablo Que rayos me pasa a mí Que quiero llorar Gritando Maldito sea tu amor Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Que suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Pa' que te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves Demonios que hago Si te perdono Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Bonito mi chapete Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te perdono Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Papá 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 Te fuiste a volar Te fuiste a volar Gaviota Cruzaste el ancho mar Por otro amor me dejaste Y yo sin poder volar Mañana cuando amanezca Me voy por la orilla del mar Y si logro encontrarte Las ganas te de cortar Las ganas te de cortar ¿Para qué? Para que nunca me dejes Y que sepas Y que entiendas que te quiero Ya no quiero Andar sufriendo en esta vida ¿Para qué? ¿Para qué? Si no hay por qué Échele bonito Eso Mañana cuando amanezca Me voy por la orilla del mar Y si logro encontrarte Las ganas te de cortar ¿Para qué? Para que nunca me dejes Y que sepas Y que entiendas que te quiero Ya no quiero Andar sufriendo en esta vida ¿Para qué? ¿Para qué? Si no hay por qué Ya se fue Lo que arreglaba yo en mi corazón Mi golondrina Mi golondrina se fue y me dejó Y el mundo viejo Y el mundo viejo desapareció Voló y voló Voló y voló Sin esperanza de que volviera Sin esperanza de volverla a ver Porque se fue sin decirme adiós Ay golondrina Ay golondrina Dime que vuelves Junto a mi lado Tarde o temprano Ay golondrina Dime que vuelves Cuando regrese De nuevo el verano De nuevo el verano Desapareció Desapareció Voló y voló Voló y voló Sin esperanza de que volviera Sin esperanza de volverla a ver Porque se fue sin decirme adiós Ay golondrina Ay golondrina Dime que vuelves Junto a mi lado Tarde o temprano Ay golondrina Dime que vuelves Cuando regrese De nuevo el verano Tarde o temprano Ser la roma Ay golondrina Májar Amor Májar Amor Májar Májar El Aunque te alejes para olvidarme No lograrás tu negra intención Porque tú llevas dentro de tu alma Mi gran cariño y mi gran pasión Son falsedades o son capricios O es un orgullo lo que hay en ti Y me haces menos y eso me duele Me duele el alma y me hace sufrir No me hagas menos, no te me vayas No me desprecies, no me hagas mal Porque te quiero, porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva mi último aliento Con que te canta mi corazón Y no es mentira compadre No me hagas menos, no te me bañas No me desprecies, no me hagas mal Porque te quiero, porque te adoro Porque te quiero, porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva mi último aliento Ella se lleva mi último aliento Con que te canta mi corazón Mi mano izquierda tu retrato, a otra mano una copa de vino, y brindé contigo sin estar presente, y brindé contigo por tu amor ausente, metí la foto dentro de mi copa, y ya tu imagen se fue me disolviendo, y poquito a poco, y muy lentamente, todo tu recuerdo, me lo fui bebiendo y me bebí tu recuerdo, para que jamás, vuelva a lastimarme, hoy quiero que sepas, que aunque había dolorido, hoy ni de tu nombre, yo quiero acordarme y metí la foto dentro de mi copa, y ya tu imagen se fue me disolviendo, y poquito a poco, y muy lentamente, todo tu recuerdo, me lo fui bebiendo y me bebí tu recuerdo, para que jamás, vuelva a lastimarme, hoy quiero que sepas, que aunque te ha dolorido, hoy ni de tu nombre, yo quiero acordarme la vieja banda la vieja banda Ve a la iglesia, una vieja madre, que testigo fue. Y a mis promesas, que de amor me hiciste, que yo no olvidaré. A mí me es testigo, que cuando te fuiste, te quise detener. Se me parece el alma, se me parece el alma, tan solo de pensar, que ya no has de volver. Música Yo no quería que te fueras, pero mi orgullo me impidió detenerte. Antes de serte feliz, mejor te tengo que partir. Ahora se me llevaste conmigo, ilusión. Música Cuando sufrí bien, ahí dentro de mí, que grande dolor. Música Llorando en silencio, mi vida hacía todo, me falta tu amor. Música 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 Soy el fruto de aquel arco. Música 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 oscurece y nunca me llamarán. Una radiola y dos amigas y el compañero, mi casa nueva, muy distinta a las demás, tiene un letrero con lor en la vida. Y una cualquiera es la gente para tu mundo. A mi modo he vivido la vida, a vivirla no hay método escrito, a mi modo he cometido errores, pero de ellos aprendí poquito, he aprendido a llorar en la vida, y también a gozar la bolita. A mi modo he llevado la vida, así pienso seguirla llevando, a mi modo aprendí de mujeres, poco a poco me he ido enseñando, unas veces gozando con ellas, y otras veces por ellas llorando. A mi modo que sea mi sepelio, que se sirva tequila y cerveza, que me toque el norteño y la banda, que ninguna cara se vea la tristeza, que me canten canciones bonitas, y a mi modo si a mi despedida, y a donde yo vaya yo me iré contento, por haber vivido a mi modo la vida. Déjenme les digo una cosa, todas las canciones son muy bonitas, hay algunas que nos traen recuerdos tristes, hay otras que nos traen muchas alegrías, pero esta canción, con mucho cariño y mucho respeto, para la gente que está todavía joven. Cuando uno es tan joven, piensas que todo lo que dice tu papá y tu mamá, son puros regaños. Cuando te casas y tienes tu primer hijo, vienes a decirle a tu papá y a tu mamá, cuánto los quieres, pero muchos ya no tuvimos la fortuna de alcanzarlos, por eso este verso, se los cantamos con cariño, con tristeza, y con mucho respeto para ustedes. A mi modo quisiera decirles, a mis padres cuánto los adoro, y que no me avergüenza decirlo, que cuando de ellos me acuerdo lloro, ellos son mi riqueza más grande, mi madre es de amante, mi padre es de oro. A mi modo, que si a mi sepelio, que se sirva tequila y cerveza, que me toque el norteño y la vana, que ninguna cara se vea la tristeza, que me canten canciones bonitas, y a mi modo si a mi despedida, que a donde yo vaya yo me iré contento, por haber vivido a mi modo la vida. Queremos que nos ayuden a cantar a todos esta noche. Salieron de madrugada, se oye el canto de los gallos, iban a ser dos ternadas, a loco de sus caballos, la fiesta se celebraba, ¿dónde? ¡Cierto del gallo! Tu padre dio un consejo, cuando a partir se aprestaban, y de aquí viene el pellejo, porque la vida se acaba, en las palabras del viejo. ¡Uy, sí! ¡Los del gallo! ¡Los del gallo! Pero le dice a Fabián, dale un trago a José Luis, que le va de semestral, pa' que se sienta feliz. Que ahorita no va a llegar, nos vamos a divertir. Cuando arribaron al baile, a bailar se dirigieron, la muerte andaba en el aire, ellos no la presintieron, como les dijo su padre, cuando del rancho salieron. Della! ¡Los del gallo! ¡Los del gallo! Viejos rencores surgieron, con tantos tramos, azales, abrieron todos el pueblo, Así matan los cobardes, para los santos del tiempo Un viejito solitario, sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos, como toda su fortuna Va el pancón de vez en cuando, a visitar las tres tumbas Perdona si te ofenden mis palabras, pero te juro brote ante mí Después de haberme sido el pie, mi vida que esperabas Empezaste a encontrarme viviendo, no me ardeyendo Y el dolor de su consuelo, por quererte tanto Tomando el pensante en tu cara, con el sol derrubado No discúlpame mi amor, si no digas tanto No digas tanto, para llorarte noche a noche en mi cuarto No digas tanto, para perder tu amor No digas tanto, no digas tanto No digas tanto, no digas tanto Perdona si te ofenden mis palabras, pero te juro brote ante mí Después de haberme sido el pie, mi vida que esperabas Empezaste a encontrarme sufriendo, cuando fluye el caño No digas tanto, para llorarte noche a noche en mi cuarto No digas tanto, no digas tanto No digas tanto, para perder tu amor, si no digas tanto No digas tanto, para perder tu amor No digas tanto Vamos a ganar todos Allá arriba, aquí en frente vamos a cantar Los hombres y las mujeres vamos a cantar Vamos para aquí, vamos a cantar Así que amigo, a verte aquí Y Alexa Ayúdame, hijo madre, parejitos Todos los juntos, vamos a cantar Perdona Si te ofenden mis palabras Que no te juro brote ante mi alma Que no te juro brote ante mi alma Que no te juro brote ante mi alma Que no te juro brote ante mi piel Y ni la que esperabas Que no te juro brote ante mi alma 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 No digas tanto, no digas tanto Y no digas tanto, de suerte era un acto Pero el día de yo brote ante mi alma Que no te juro brote ante mi alma Que no te juro brote ante mi alma Más fuerte Pero discúlpame Fuerte Y arriba Muchas gracias A un bocado de alegría A los amigos de la sabrosita Gracias a todos ustedes Fíjate que está en la batalla Para todos ustedes Que Dios va a ser no falle Gracias, muchas gracias A la batalla de los mil nueve Para ir a tu casa te voy a hacer Más de diez kilómetros a pie Es lo que no entiendo Lo que me lleva Para irte a ver Si eres una niña Que aún no cumple Los dieciséis Los dieciséis Quien te vio jamás Te olvidará Y eso es justo lo que me pasó Los años que tengo Me alejan tanto Me alejan tanto Tanto de ti Yo Te veo tan lejos Aunque te llevo Dentro de mí Y te sigo Y te sigo Y te sigo Haciendo la vida Tan cierta No te puedo Yo dejarte amar Con un solo beso Y un minuto de cariño Me habrá dado la felicidad Si te sigo Si te sigo Nada importa Haciendo la vida Tan cierta No te puedo Yo dejarte amar Con un solo beso Y un minuto de cariño Me habrá dado la felicidad Para ir a tu casa Debo hacer Más de diez kilómetros a pie Es lo que no entiendo Lo que me lleva Para irte a ver Si eres una niña Que aún no cumples Los dieciséis Déjame que me vaya Al fin ya no me quieres Yo he visto Que tus ojos Ya no me ven igual Si soy tu compañero De cuatro primaveras No quieras engañarte Que puedo hacerte mal Déjame que me vaya No esperes la desgracia No nos hagamos tontos Lo nuestro terminó Convéncete mi vida Que no hay amor eterno Y conste que me olvidas Primero tú que yo El corazón lo sabe Cuando el olvido llega Pero presiente todo Mi corazón me ha dicho Que nuestro amor tan bueno Se está volviendo malo Déjame que me vaya No esperes la desgracia No nos hagamos tontos Lo nuestro terminó Pero recuerda siempre Las cuatro primaveras Cuando me diste tu alma Cuando te di mi amor El corazón no sabe Cuando el olvido llega Pero presiente todo Mi corazón me ha dicho Que nuestro amor tan bueno Se está volviendo malo Déjame que me vaya No esperes la desgracia No nos hagamos tontos Lo nuestro terminó Pero recuerda siempre Las cuatro primaveras Cuando me diste tu alma Cuando te di mi amor Jugando al amor Jugando 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 Me enamoré Hoy que más siento Quererla Sin su amor Ya me quedé Jugando al amor Jugando Quererla Nunca pensé Ven Hoy que me estoy adorando Solo pienso en su querer Ven mi amor Ven hacia mí Te quiero, te adoro, te extraño Te quiero, te extraño Te quiero tener junto a mí Ven mi amor Ven hacia mí Te quiero, te adoro, te extraño Te quiero tener junto a mí Sus ojos, su boca y su pelo Son cosas que yo acaricié También su sonrisa y su cuerpo Algo que me estoy adoro Algo que no olvidaré Jugando al amor Jugando 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 Me enamoré Hoy que más siento Quererla Sin su amor Ya me quedé Ven Ven mi amor Ven Ven Hacia mí Te quiero, te adoro, te extraño Te quiero tener junto a mí Ven Mi amor Ven Hacia mí Te quiero, te adoro, te extraño Te quiero tener junto a mí Te quiero, te adoro, te extraño 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 Te quiero, te adoro, te adoro Te pido de corazón que te olvides de mi nombre Tú eres mucho para mí, yo soy poco para ti Tienes sentimientos limpios, yo los tengo y los negros Pero si puedo decirte que te quise y no lo quiero Por lo mucho que te quiero, es por eso que te pido Que te olvides de mi nombre y no pienses más en mí Y si logras olvidarme cuando tengas más amores Aunque yo por dentro sufra, ya que te puedo decir Que el reterato que me diste, conmigo siempre lo traigo Lo traigo como un recuerdo del amor que tuve en ti Yo no supe valorarte porque así quiso el destino Pero vuelvo a repetirte Que a quien quiero yo es a ti El reterato que me diste, conmigo siempre lo traigo Lo traigo como un recuerdo del amor que tuve en ti Yo no supe valorarte porque así quiso el destino Pero vuelvo a repetirte Que a quien quiero yo es a ti Voy a cantarles mis penas 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 Porque se ha ido muy lejos Muy lejos y sin mi amor Cuando la miré, la quise Con todo mi corazón Voy a cantarles mis penas Hoy que se ha ido la pierdo Como aliviar mi dolor La noche con el sol muere Y el día lo oscurece Pero si este día o de noche Solo pienso en ti mujer No sé ni cómo olvidarla Ni olvidar este dolor Yo solo sé Yo solo sé que la pierdo Y que es todo mi amor Cuando la miré, la quise Con todo mi corazón Hoy que se ha ido la pierdo Hoy que se ha ido la pierdo Como aliviar mi dolor La noche con el sol muere Y el día lo oscurece Pero si este día o de noche Solo pienso en ti mujer De chau Aunque el no dueño Complemento Se sufrido Porficial Por cator Me despreció mi novia cuando amase una querida No supo comprenderme, yo no me explico por qué Sería por mi pobreza o su maldito orgullo Por el que me siento limpio yo nunca le falté Nos juramos amor ante Dios y ante un altar Cuando iba a imaginar que ya me iba a despreciar Aunque lo comprendo ya me estoy dando cuenta Que así como la quise, así la voy a odiar A Dios le estoy pidiendo que se busque un apoyo Que sepa comprenderla y que la sepa amar De lo que estoy seguro es que le van a soplar Nomás para destrozarla y la echan a burlar Música Nos juramos amor ante Dios y ante un altar Cuando iba a imaginar que ya me iba a despreciar Ahora que lo comprendo ya me estoy dando cuenta Que así como la quise, así la voy a odiar A Dios le estoy pidiendo que se busque un apoyo Que sepa comprenderla y que la sepa amar De lo que estoy seguro es que le van a soplar Nomás para destrozarla y la echan a burlar Música Señores, voy a cantarles, con una especie muy fina, las hazañas del Pablo Pérez, que era el rey de la morfina. No había quien se le parara, ni uno de la policía, porque gozaba de influencias, haciendo lo que él quería. Nueve de enero en la noche, yo les voy a recordar, que se encontraba el Pablo Pérez, tomando en el popular. Ahí santo su pistola, empuñándola en la mano, yo estoy dispuesto a almorzar, de colote muy temprano. Un especial que ahí estaba, como era un hombre de acción, al ver que estaba borracho. Casi ni puso atención, pero Pablo le tiró, Robles al verse agregó, también le empezó a tirar, cayendo el Pablo Pérez. Hizo el segundo disparo, el corazón le partió, se acabaron las hazañas, el Pablo de ahí murió. Ya con esta me despido, para no hacer más borlote, se acabaron las hazañas, el cementado Pablo Pérez. Este tema se llama Menortie, cántala conmigo, es primavera, vámonos. ¡Súper rico! No es que quiero verte a mirar, ni te creas que te ando buscando. No es que quiero verte a mirar, ni te creas que te ando buscando. No es que quiero verte a mirar, ni te creas que te ando buscando. Es por eso que te ando buscando. Es por eso que te ando buscando. Menortie. Y de noche me sentí perdido, yo creí que ando buscando. de noche me sentí perdido, y por eso vine a dar aquí. ¡Hey! Menortie. Pero ahorita sigo mi camino, si fuera, no volver yo contigo, yo no sé que me trajo hasta Y de noche me sentí perdido Y yo creí que eran malos de miedo Y por eso vine a estar aquí Menor y fiel Pero ahorita sigo mi camino Si juré no volveré yo contigo Yo no sé que me trajo hasta aquí Me cansé de romperle Me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharte Si sus labios se abrieron Fue pa' decir Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un avismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Pero aquellos marianos Y aquel tequila Ni siquiera Ni siquiera Me cansé de romperle Por el llanto De un mujer mío Con una rea Los mariachis De mi mano sin fuerza Cayó mi boca Sin darle fuerza Sin darle fuerza Piensa 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 A tu amor En cada vida hay un momento Que no se olvida jamás más Y yo no sé que eres de amor Tú eres la vida que te abrió Llegaste a mi alma como un lucero Delante cielo te viví Y me echaste el pensamiento De dicha linda mujer No seas ingrata luz de mis ojos Ella por siempre en mi alma Querer y la muerte siempre ya Este momento arrojó Y me echaste el pensamiento Si fuerzas armé de tu cariño, lo más pequeño que existe en ti. Una amiga como ahora, seré yo, seré feliz. No seas grata la luz de mis ojos, ella por siempre te amará. No seas grata la luz de mis ojos, ella por siempre te amará. No seas grata la luz de mis ojos, ella por siempre te amará. No seas grata la luz de mis ojos, ella por siempre te amará. No seas grata la luz de mis ojos, ella por siempre te amará. No seas grata la luz de mis ojos, ella por siempre te amará. No seas grata la luz, ella por siempre te amará. Yo solo no puedo contarme mentiras. No seas grata la luz de mis ojos, ella por siempre te amará. No seas grata la luz, ella por siempre te amará. No seas grata la luz, ella por siempre te amará. No seas grata la luz, ella por siempre te amará. No seas grata la luz, ella por siempre te amará. No seas grata la luz, ella por siempre te amará. No seas grata la luz, ella por siempre te amará. No seas grata la luz, ella por siempre te amará. No seas grata la luz, ella por siempre te amará. Yo nací sin fortuna y sin nada Desafiando el destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Y de pronto suerte ha cambiado Y de pronto me vientre gran gente Y esa gente sentirse dichosa Ante un mundo vulgar y embustero Gente y poca ruin vanidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que un pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Entre pobres me siento dichoso Si es amando hoy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y despresas del más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le siento la mano al amigo Pero al rico jamás me le humilló Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Voy siguiendo tan solo el destino Entre pobres me siento dichoso Si es amando hoy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y despresas del más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le siento la mano al amigo Pero al rico jamás me le humilló Y despresas del señor Y despresas del señor Si no te irán venir y quieres ir a volver, que no piense Dígase que el amor que te daba ayer, hoy no se vende Aunque mi corazón ya no enseño a olvidar, ya no la quiere Porque no hay que dudar, que mismo hasta llorar, ya no la quiere Si la vida me pasa, díganle que ya no hay ni la esperanza Que ya no existe en mí, que gracias yo le di a la distancia Y si llega a dudar y les vuelve a preguntar, que si la quiero Díganle que no, que no, díganle que no, que no, me colo y me muero Si la miran pasar, díganle que ya no hay ni la esperanza Que ya no existe en mí, que gracias yo le di a la distancia Y si llega a dudar y les vuelve a preguntar, que si la quiero Díganle que no, que no, díganle que no, que no, mejor me muero Ya no tengo corazón, ya no me aguanto Ya no tengo corazón, ya no me aguanto Ya no tengo corazón, ya no me aguanto Ya estoy loco de pensar, donde andarás Ya a mis ojos de llorar, no tiene llanto Mientras tanto, sabe Dios, con quien estás Me agarrarás, me agarrarás, de querer, como te quiero Si yo mismo, ya no tengo corazón Que no vuelvas, te lo juro, tengo miedo Pero vuelves y te arranco el corazón Aquí, yo partiéndome el alma Aquí, tú gozando la vida Aquí, yo aferrado el querer Aquí, yo aferido el querer Aquí, yo aferrado el querer Aquí, yo aferrado el querer Yo partiéndome el alma Allá Tú gozando la vida Allá Yo aferrado en quererte Allá Sabe Dios Quien te humillar Vámonos señores con más música Estamos en Sacar desde el bar Hoy no más ¿Para qué son pasiones al cabo del amor se acabó? El amor y el dinero Y el orgullo se vuelve también ¿Por qué no habías tenido hermosa hermana? ¿Por qué no habías tenido hermosa hermana? ¿Por qué no habías tenido hermosa 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 hermosa? Y ahí te dejé En el árbol del armozón ¿Por qué no habías tenido Hermosa y magriatura? No había venido bien Por ir a mi corazón En el árbol del armozón En el árbol del armozón En el árbol del armozón ¿Por qué no habías tenido Hermosa y magriatura? No había perdido mi bien Por ir a mi corazón En el árbol del armozón 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 Gracias por ver el video.